Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Exatorn Investigations Mizer, el episodio de hoy. Comenzamos la segunda parte del cuarto caso. Allá vamos. Ah, 10. 10. 4.45 del mediodía, tribunal de distrito, sala del tercer piso. Señor, que va a acabar con el juicio ese. Ah, ya no hay juicio, lo malo. Ese caso está perdido para toda la vida. Ah, ya no hay juicio. O sea que van a campeonar, aquí también tendremos que campeonar ante un juicio. ¿Qué piensa del asesinato? Ese asesinato de Faraday. ¿Qué piensa del circo? No. ¿Qué? Ojo. En el cine otro caso. Papá, ¿podrías de mi próximo deporte de la oposición a considerarme? ¿Podrías dejarme considerarme? ¿Para qué? Porque aún hay un serpuchoso en el cine, pero no hay suficientes pruebas. Me gustaría continuar investigando. La perfecta duda, no había la feina. Me pareció muy... Muy fuerte. Papá, ¿qué piensa que los culpables me han? Me han dicho que yo estamos compitiendo para ver quién es el asesino. Yo creo que todavía no hay suficientes pruebas. Pero no hay suficientes pruebas. ¿Qué piensa que los culpables me han dicho? Sí, señor. Sí, papá. Gracias. ¿Qué me da la gracia? Estoy trabajando como otra mantida. Ajá. Parece que esto va a continuar en momentos. No tengo mucha economía. Me la ordené por invitar a mucha gente. Tenemos ahí nuestra compañía. Sí, chica. Vamos a hablar sobre el juicio de hoy. Parece que hoy hay muchas cosas que nos han buscado. No hay mucha gente. 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 ¡Auch! No hay mucha gente. ¡ Ama yo no hay mucha gente! No hay mucha gente. No hay Jimmy. Rami, usted está riendo de mí, pobre, pobrecito yo, bueno, necesito una puerta privada, ya te estás riendo de todo, y eso, a preguntarte a ti, jajajajaja, ¿por qué me has perdido? Lo siento, ni la persona, veo mucha operación, jajajaja, ¿qué hay de ver? No le dices, querría preguntarte un tiempo de asesinato, estaba discusado número uno cuando estaba con BAP o Hulk, estaba con BAP, porque teníamos que tener algo que discutir, vamos a hablar del inspector BAP, o sea, que estaban hablando con el inspector BAP, Estaba en este caso de crear el KG-8 Un mundo Un trabajo, un trabajo que queríamos tener antes de pegar Pero no, no, no Estaba ganando el KG-8 de su polipap ¡Aja! Estaba ganando un KG-8 Estaba ganando una sacada súper seria toda Todo con el KG-8 Estaba ganando otra palabra No se sino que todo con la congeladora Pero en el KG-8 aparecion Estaba ganando un KG-8 Mientras vamos hablar de time de el asesino Es que se gingimó en el asesino ha� income Di in muscle Pero hasta que van con Bug de los suelos. Ajá, una cosa de agua. Como le digo a ti, que va a ser pecado en cuanto de eso, una fórmula que habla. ¿Qué significa las que son? Un plan interesante, se lo licentea. En una vez hay que ir con seis minutos, y no es un tema todavía. Ah, me parece que el poder de Miles está acabando mal. No, 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 o sea, vamos a hablar de McRae. Esa es que hay que alucinar, no, 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 no. Porque hay que estar con los Se llama el asesino y querría ser un asesino, un abogado de defensa que quería cubrir un asesino, por lo que son del asesino. Ahora hablamos sobre el cantario de Jesús. Está bien, me ponía a hablar sobre el de Ategarazú. Ategarazú no conozco mucho de este tipo, pero tengo un montón de eso. No quiero conmigo. Entonces, para que yo me voy a grabar, solo me voy a grabar. ¡Franchesca! Ten cuidado, que me te le damos. ¡Ay! ¡Oh, qué daño! ¡No! Uy, tú ves cómo, está aquí toca. Observan como que... con cuidado. Como si me están caminando de mí. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira. ¿Qué? Oiga. ¿Qué? 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 Claro que ella es alemana. Y antes es como si fuera español esto Esa persona es algo que tenía Me voy a ponerlo en ese camino Pero tengo mucho más Gracias a mí se van a ver ¿Cuál es el tema de mi gente? Bueno, creo que tengo lo que Debería hablar con Gancho Vamos a movernos A Dic Gancho Vamos a hablar con él ¡Eres tu amigo! ¡Auch! ¡Un látigazo! No necesitaba nada No lo hizo El corazón No tiene nada Si eslo Es un amigo, como va a pasar ¿Motivo de asesinato? Bueno, teniendo una exita con él y... ...que es la misma cosa, pero... ...me prometía... ...no le pago en el toque, pero... ...estaba muy tarde, entonces cuando me pidió que hubo una leña ...y hizo lo mismo que en el primer año... ...tenía mi antigua clase... ...vas a hablar sobre... ...durante el descanso... ...estaba apuntando guardia... ...el descanso también... ...el otro... ...en las tres y veinte... ...ajá... ...no sabía... ...no le pasó... ...o sea, lo le pasó... ...por no sé, pero... ...ahí... ...pero ya alguien... ...poco... ...dumbre... ...se me ha... ...por... ...son peor que tu... ...látigo... ...se ha... ...no entiendo igual... ...vamos a hablar sobre... ...el siguiente paso... ...para... ...hay algo... ...que... ...no... 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 ...no hay... ...nada... ...que contar... ...o sea... ...no entiendo... ...ah... ...pero... ...no puede... ...pobre... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...complicado... ...por... ...o sea... ...bueno... ...parece que ya no me queda tiempo... ...así que en el próximo episodio... ...vamos a volver a la investigación... ...así que nos vemos en el próximo episodio... ...de... ...así que nos vemos en el próximo episodio...